¡Hola chicos! Ya estoy aquí, estoy aquí en un nuevo directo, nuevo directo, vamos a chequear rapidito algo, chequear rapidito algo por aquí, a ver, a ver, a ver cómo va esto, supuestamente supone que ya está en directo, eso quiere decir que sí, aquí me dice que sí, vamos a ver con un Zap, desconectado, ¿por qué? No, 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 ir al canal, ir al canal, quiero ver por qué, sí, supone que sí, que estamos en directo, sí, estamos en directo, ir al canal, ir al canal, quiero ver por qué, sí, supone que sí que... Watch, as Mr. Squirrel tries to compete with the twists and turns of a Busybone, and the Beacon-yum of Be- What? Yo, pero qué ha pasado? Yes, yes, yes. Lo voy a hacer nada más, para el streamer, es importante solo es para los sistemas de farmados de... jangan, ocupad que no me diga, no lo podrasaat, alramen, no keto seeds, en realisation, y ahora sí, yo, cualquier tipo de despeque ojo néjimi de la expansión fatidaria. allen, no sé cuánto bueno va a zoals, qué es la práctica, cuesta cosatra, de segu Standard, lo sé verde, que sigue previsto y obviven, antes de lo que regresa a lospaidas, ahorita hasta es locales sí, entonces este nuevo madres que son los ademas ha pasado, ¿Cuál es la primera baseda?" No character� Properta de la música мас.. Quiero saber cómo se oye, así que por comentarios, por favor, déjeme en directo ya. La gente que vaya entrando en directo, por favor, déjeme por comentarios cómo se oye. Si tengo que bajar la música más. Que tengo doble página. No, ¿y por qué se oye el eco? La gente que vaya entrando en directo, por favor, déjeme por comentarios cómo se oye. Si tengo que bajar la música más. Que tengo doble página. No, ¿y por qué se oye el eco? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues no sé, no sé, no sé, no sé. La gente que vaya conectándose, por favor, déjame en comentarios de cómo se oye, de cómo se va oyendo, de cómo va la cosa. Es que todavía estoy escuchando. Yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando. Pero voy a conectándose, por favor, déjame en comentarios de cómo se oye. Ahora. No oigo nada del canal. Es una persona conectada. Por favor, esa persona que se ha conectado, por favor, déjeme saber cómo se oye el directo. Si se oye bien, si no se oye bien. Por favor, bueno, vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a jugar. No oigo la música, no oigo nada. Ahí tengo la música. Ahí tengo la musiquita. Vamos a ver. A ver si esto va mejorcito. Vamos a ver. Así que ahora vamos a jugar. Vamos a jugar. Hoy traigo un par de cosas. Hoy traigo un par de cosas, gente. Traigo un par de cositas chéveres. Traigo la manera de hacer. Ya sé cómo hacer los juegos de dinosaurio. Estuve trabajando un poquito fuera de lo que es los directos y grabando y todo eso. He estado por ahí haciendo un par de cositas. Espero que la gente que se conecte y que se vaya a conectar y que se esté conectando y la gente que se pueda conectar. Pueda ver lo que vamos a estar haciendo. Estos son unos cultivadores. Estos de colores son unos cultivadores. En los cuales, en los cuales, ahí nosotros lo que hacemos es poner nuestro DNA de los dinosaurios. Y aquí, ponemos nuestros fósiles para extraer el DNA. Básicamente, he hecho un par de cositas afuera también en la casa. Me hice un recinto para mí, una pequeña casita para yo poder tener mis cosas, mi cama y todo eso para no molestar dentro de lo que es el laboratorio ni lo que va a hacer el parque jurásico. Esta es la casa donde tengo mi cama y todo eso. Básicamente, lo hice anoche después que termine el directo de anoche. Lo hice, abrí aquí y hice todo esto. Básicamente, también hice un pequeño letrero en el cual, o un muro, que es la PJ, que es Parque Jurásico. Así más o menos voy a empezar a hacer lo que es el parque. Tengo otra cosita por aquí que quiero enseñar que estoy haciendo. Tengo ya dos tipos de dinosaurios. Tengo los Velocidaptor que tengo por aquí. Me voy a enseñar, a ver si esta vez no me va a decir nada. Mis queridos y bonitos dinosaurios. Aquí tengo, esto todavía no le tengo nombre. Creo que le voy a poner el Delta. Creo que le voy a poner el Delta. Y este es Blue, mi pequeño Blue. Los que saben de la película de Parque Jurásico o Mundo Jurásico, saben de qué hablo. Blue, ese es mi pequeño Blue. Y este, creo que le voy a poner el Delta. O, eh, maybe le ponga dientitos. Porque, eh, lo que quiere es el morderme. Estate quieto. Estate quieto, dientitos. Quieto ya, quieto ya. Tengo que subir también la jaula. Tengo que subir la jaula. Porque, eh, brincan. Brincan, brincan y se vuelven locos. Por aquí tengo un, que no sé realmente lo que es. Es un pájaro bien raro. Saqué de unos fósiles que puse a sacar DNA, saqué este. Este, y no sé, tampoco le he puesto nombre, pero es un pájaro raro. Eh, quiero conseguir el DNA de, quiero conseguir el DNA de, del T-Rex. Quiero mi T-Rex, ya, quiero mi T-Rex para ponerle piecito. Quiero, quiero ponerle piecito de nombre. Tengo un golem por ahí que lo estuve haciendo, practicando para hacer un golem. Eh, por ahí. Eh, tengo que subir esa jaula porque ellos salen. Se me salen a veces. Se me salen y se ponen locos. Y no quiero que se me escapen y se vuelvan locos por ahí. Porque son parte de la exhibición del Parque Jurásico. Así que tengo que trabajar. Hay que trabajar bastante. Lo que sí quiero hacer es, a ver, poner un par de fósiles del mod. Y ponerlos a sacar DNA. A ver, que, que DNA. Me sale. Ah, no enseñé esto. Tengo unos DNA ya, más o menos, por ahí. Quiero un Plezo Saubi y un T-Rex. Pero, no sé si los tengo. No sé si los tengo. Por aquí. Eh, tengo más DNA de velocidad. Esto está en 50% de calidad. 50% de calidad. Eh, no sé si... Un 50% de calidad. Lo que estuve leyendo. Creo que no me va a salir, eh, un huevo de dinosaurio. Entonces, tengo por aquí, eh, Brachisaurus. Brachiosaurus. Tengo también Titanis. Tengo Herrerasaurus. Herrerasaurus. Un 75% de calidad. Y en una de las máquinas, en uno de los cultivadores, ya tengo un huevo ya. Que, que, que ha salido, porque me salió un Tricedatops. Eh, a ver, a ver, a ver. Bien. ¿En cuál lo tengo? Creo que es en este. Sí. Aquí está. Tricedatops. Tengo un huevo ya de Tricedatops. Y tengo un huevo de Hortacanthus. Tengo los huevos ya. Lo interesante de esto es que no hay que tener un, una incubadora para poder sacar los dinosaurios ni nada de eso. Ni como en otros mod que estuve viendo de, 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 de. O unas versiones anteriores de este mod. Que había que, podía ponérselos a vacas y a eso para que sacara, para que pariera y, y tuviera sus huevos. Ya tengo dos huevos aquí. Se oye que a ver es más feo todavía. No sé en qué área. Puse aquí carnívoros. Obviamente carnívoros. Pero voy a hacer este el área de los brosiraptor. Este el área, no sé, voy a, creo que voy a sacar a este de aquí. Creo que lo voy a sacar. Lo voy a hacer solo. En una pequeña jaula porque no creo que vaya a tener muchos de esos. No, no me agrada mucho. La idea. A ver, a ver. A ver. Lo que sí, a ver, creo que aquí voy a hacer una pequeña jaula. Y una pequeñita para que esté aparte aquí y tener una puerta, maybe, por aquí. No sé. Él, 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 él. No es que no me agrada. No es que no me agrada. Se ve bonito. Se ve bonito. Pero no es lo que quiero. Si no me equivoco, el triceratops. El triceratops es herbívoro. Es un dinosaurio que come plantas. Si no me equivoco. No es carnívoro ni es nada por el estipas. Así que creo que voy a poner el de triceratops aquí. Pongo ese huevo ahí. Esperamos que se cultive. Que salga. Y este no sé de qué es. No sé de qué es. A ver, lo voy a poner ahí. Sí. Lo voy a coger. Porque no sé todavía bien exactamente de qué es ese huevo. Pero tampoco me la quiero liar. Que se vaya a... Que vaya a ser de agua. Eso es una de las... Oh, no, 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 no. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Aquí. Ya, 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 ya. Ya, tranquilo, tranquilo. Voy a criar ese huevo ahí. Bueno. Parte de lo que voy a estar haciendo hoy es el área. Donde vamos a estar haciendo... Tengo que hacer la jabla para T-Rex. Tengo que hacer la jabla para T-Rex. Y tengo que hacer también... Tengo que hacer también... Por aquí. Tengo que hacer un blanco. Tengo que hacer un lago. Un lago. Así que esto del parque jurásico me gusta. Porque vamos a hacer diferentes áreas. Quiero poner árboles. Que se vean árboles bien brutales por ahí. No sé si aquí en el mundo plano me lo dejara tener. Tengo que chequear a ver eso. A ver, ¿puedo sembrar un árbol? A ver, ¿puedo sembrar una? Vamos a ver. Sí, vamos a ver si se brota. A ver si brota. Así que si brota... Ese es un experimento. Si brota... Vamos a estar... Poniendo unos cuantos más, ¿ok? Así que ese es el experimento. Hola. Hola. Te tengo que poner el nombre. Te tengo que poner el nombre. Tú vas a hacer mi nuevo tito. Creo. No sé. Pero allí tengo a Blue. Tengo que poner... ¡Oh! Ya tengo el tricel a todos. Míralo, 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 míralo. Qué chulo. Blue, ¿pero qué tú haces afuera, Blue? Métete para adentro. El rey del friquismo. Hola a todos. Apedo. ¿Qué pasa? El rey del friki. Blue, métete para adentro. ¿Qué tú hacías acá afuera? No te salgas, hijo mío. Ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Ves que tengo que subir? ¿Ves que tengo que subir esto? ¡Oh! No. Ahí da. Quítate, quítate, quítate. Ven, ven, Blue. Ven. Blue. Vamos, Blue. Tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, Blue. Tú puedes. Vamos. Ven. Dientito, no brinques. Dientito, quédate ahí. No brinques. No. No brinques, dientito. No, no, hijo. Hijo de... No me vengas a morder. ¡Date quieto, dientito! Dios, dientito. ¡Date quieto! No. ¿Qué? Deja. ¡Date quieto, dientito! Dios mío. ¡Blue! Ven. Ven, Blue. Ven. 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 Brinca para acá. Brinca para acá. Brinca para acá, Blue. ¡Blue! ¡Blue! ¡Ven para acá! Ven para acá. ¡Blue! Ven. Dios. Ven. Ven. ¡Ya no! ¡Dientito! No me dejan tranquilo estos dos. Dientito y Blue me tienen loco. Yo no quiero hacerle el nombre a Dientito. Dientito tranquilo, que te voy a poner tu nombre ya mismo. Dame, chiquera, el nuevo trisato. Chiquera, el trisato. ¡Oh! Puede ser mi T-Rex, sí. Le voy a poner tu nombre a mi T-Rex, el rey del friki. En homenaje a ti, amigo. En homenaje a ti. ¡Ah! ¡Oh! Mira qué chulo. Pero déjame verte. Mira qué lindo. Voy a poner la luz. Voy a hacer de día rápido por aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Mi trisato. Se ve muy lindo. Se ve lindo. Bien. Pues no sé, no sé. Voy a poner este huevo aquí a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Lo voy a poner aquí también, pero lo voy a poner en esta esquina. A ver qué sale de ese. Espero que no sea un dinosaurio acuático. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Como dije anteriormente, estuve trabajando anoche después del directo. Oye, y mi nombre caería genial. ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿El real o el rey del friki? El T-Rex. Mi T-Rex se puede llamar el rey del friki. Creo que sí. Vamos a ver. Dios quiere decir árbol salga. Porque si ese árbol sale, ese retoño de árbol sale, va a estar brutal. Por la cuestión de que puedo poner árboles así en el parque jurásico y todo eso. Vamos a ir a ver. Voy a ir a buscar, a coger unos cuantos. Déjame cogerlos ahora mismo. Coger. En el de T-Rex, sí. Sí. Déjame coger unos cuantos fósiles más. A ver. Fósil ore. No. Quiero los fósiles solamente. Fósiles. Fósiles. Aunque tengo unos fósiles ahí ya que había cogido anoche. Que había cogido anoche. Tengo unos fósiles ahí que había cogido anoche. Déjame ir a chequearlo. Entonces los montes y los picos. A ver qué me da. Ok. A ver. Cogemos estos fósiles. Orenstein Clay Fósil. Oren. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. A ver. Vamos aquí. Vamos a ponerlo aquí a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y con el pico. No me sale nada. Ahí está. Un fósil. Muy bien. Así que ponemos, 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 ponemos. Y vamos a ver. A ver que salga otro fósil. Tenemos dos huesos. Ajá. Ok, 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 ok. Vamos a poner un poco más. A llenar esto aquí un momentito para que haya un poco más de posibilidades. En cuestión de sacar fósiles. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Dame fósiles. Vamos. Dame fósiles. Quiero fósiles. Por favor. Básicamente no te he perdido mucho. Si no expliqué más o menos lo que estuve haciendo anoche fuera de directo. Que fue a hacer la casa. Hacer este tipo de design. Designs. O de letrero. Que son las iniciales de lo que va a ser la serie. Que va a ser Parque Jurásico. Pues PJ. Así se va a llamar. PJ. Parque Jurásico. Hice ese letrero. Hice aquí la casa. Donde ya tengo unos cuantos DNA. De unos dinosaurios que estuve ayer. Y tenemos que ir a los cultivadores a ponerlo para hacerlos. Primero tengo que sacar el DNA. Y del DNA a ver si de estos tres que cogí aquí sale el de T-Dex. Que es lo que estoy buscando. Para entonces. Vamos a ponerlos aquí. A ver que nos sale. Vamos a esperar a ver que sale de ahí. Vamos a ir a poner unos pocos más afuera. Poner unos pocos más aquí. Y ver que nos sale. Así que vamos a poner unos cuantos más. A ver otro fósil. Más huesos. Más huesos. A ver, a ver, a ver. Más huesos. Lo que salen son puros huesos. Venga, venga, amigo, amigo. Otro fósil. Me sale fósil. Tengo tres fósiles ya. Muy bien. Tres fósiles. Oh, mi rey. Ya estamos por aquí apoyando en la ausencia. Ja, ja, ja. Broco, si quieres tirarte por Skype para que estés conmigo a lo que termine este directo. Si te quieres conectar por Skype, ahí hablamos y comentamos un poco de lo que es este mod. Sería súper brutal. Ese es mi compañero del canal de YouTube. O mi rage de los Broco Gamers. Así que por favor, les pido que nos apoyen. Ya mismito vamos a empezar a subir una serie bastante chévere. Serie Mod Hacker. Oye, esta serie Mod Hacker por el Too Many Items. Sí. Esto es como dije. Esta serie va a ser probando el mod adicionalmente. Y voy a para así también hacer el área del parque. Que quede súper chévere. Que quede bien brutal. Que quede bien chévere. Así que si el Broco ya llegó por ahí y me tira por Skype, pues lo cogemos. Y entonces, pues, ahí. Vamos a ver. Tengo siete. Siete. Siete, 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 siete fósiles. Siete fósiles. Y vamos. Vamos. Aquí no me salió nada de ADN. No salió nada de ADN. Paz hueso. Y puro hueso. Puro hueso de mierda. Por ahí está, por ahí está. ¿Qué pasa, Broco? ¿Qué pasa, qué pasa, mi gente? Ya, ya. Déjame subir un poquitito más la música. No sé, ¿se oía bien la musiquita esa de fondo? Sí, sí, sí. ¿Se oía bien? Perfecto. Bueno, pues nada, Broco. Aquí estoy bregando con el mod que te conté de los fósiles del parque jurásico de la nueva serie. Y estoy aquí robándome fósiles a ver si sale algo. Lo que sale es arena, hermano. Ya, ya, a ver. Es que estamos tratando de encontrar un server para tirarnos aquí los dos. Se nos está haciendo un poquito complicado la cosa, pero vamos a ver qué pasa. Sí, hermano, yo quiero, ya quiero jugar contigo. Igual, igual, Marto. Quiero jugar contigo en este mod. Este mod va a estar cabrón. De bueno, es verdad que sí. Pues no me sale. Y yo, pues viste, no me sale. No me salen los... No me sale... Broco, no sé si viste el triséptor que tengo ahora que salió. No, 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 no. Yo te había enseñado ya los velociraptor, ¿verdad que sí? No. Pues se me murió uno. Era un trisé y se murió uno. Me queda Blue. Tengo a Blue y tengo a dientito. Porque cada vez que entro a la jaula me quieren morder. Y tengo por ahí un pájaro loco que no sé qué es eso. Que todavía no iría a averiguar el nombre. Se llama Titán. El nombre se llama Titán. Titán. Y tengo por ahí a mi triséptor. Tengo que también ver a ver si es que necesitan comida para que crezcan o algo. No sé realmente lo que tengo que hacer. Tengo que leer más del mod a ver qué hace falta. ¿Qué rey es eso afuera? ¿El qué? Afuera de la reja, que es eso. Afuera de la reja. ¡Ah, el golem! Ese es mi golem. Ese es mi amigo el golem. No sé todavía bien. Yo lo hice. Se hace con metal y con una calabaza se hace. Y yo lo creé yo mismo. Mira qué lindo. No sé ni cómo ponerle todavía de nombre tampoco. Tampoco sé cómo lo voy a poner de nombre. Calabacín. Tal vez le ponga calabacín. Sería brutal, ¿verdad? Ponerle calabacín. Yo no sé si tú habías visto la casa, el piso de lava que yo hice. Sí, eso lo voy a ver. Ya está. Ok, pues deja ver, deja ver. No tengo más fósiles. Tengo que ir a romper más de los bloques esos que tengo. Ahí déjame coger otro color. Porque ese color rojo no me está haciendo de ayuda. Así que voy a coger este. A ver qué. A ver si encuentro el DNA de... El DNA del T-Rex, mano. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Se va a llamar el rey del friki. En el homenaje al rey del friki. Vamos, 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 rey del friki. Venga, dame, dame, dame. Oh, fósil. Fósil, fósil, fósil. Me gusta. Yo espero que sea el de T-Rex, mano. Si fuera el de T-Rex, voy a ser tan feliz. Ahí tengo tres fósiles ya. Cuatro fósiles. Vamos a ver esto. Vamos a ir a la máquina. A ir a la máquina. Cerramos por aquí la puerta. Como yo, mi nombre. Eso es así, el rey del friki. A ver, a ver, a ver qué nos da. A ver qué nos da. Vamos a esperar un momentito. Eso se llena rápido. Vamos a ver qué nos da. Hueso. Dios, que me dé ya el DNA. Que me dé un DNA. Que me dé un DNA. Tres malditos huesos. Vamos allá. Por favor, dame un DNA. Un DNA. Estegosaurio. Un estegosaurio. Vamos a ver qué es un estegosaurio. Voy a ponerlo en el cultivador. Para poner esto en el cultivador, necesitamos comida para que le dé proteínas, minerales, vitaminas y lípids. Que no sé lo que significa el lípid, pero lo buscaré también. Y hay que llenar el cultivador de agua. De la manera que se llena es de esta manera. Obviamente no de esta manera. Hay que buscar agua, tener agua cerca. Pero como yo estoy usando el mod, así que... Escupe, escupe. Escupimos. Llenamos el cultivador. Llenamos el cultivador de agua. Con tres cubos. Se van tres cubos para llenar el cultivador. Y ponemos el DNA aquí donde dice cultivar. Ahora nos va a tirar para aquí, para afuera. Nos dice que está en proceso. Y mira qué brutal se ve. Se ve ahí como un dinosaurio flotando dentro del agua. Se ve súper brutal. Me gusta. Ahora tenemos que esperar a ver cuánto por ciento. Tiene un 20 por ciento. A ver cuántos de tarde. A veces no llena y se vacía el cultivador. Y no termina de subir el progreso. Y no nos sale ni el huevo. No nos sale el huevo de dinosaurio. Estas máquinas aquí son para combinar DNA. Pero todavía no sé cómo combinarlo. Tengo que seguir leyendo acerca del modo. Así que eso va un poquito a poco. Vamos a ver. El 70 por ciento. Y espero que salga. Espero que salga. Estamos nerviosos. Me siento como si estuviera esperando que naciera un hijo. A ver qué Pokémon sabe. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo lo mismo con los fósiles en Pixelmon? Sí, hermano. Porque parecíamos que estábamos en la sala de espera del hospital. Adiós, cará. Adiós. Sí. Pongo esto de día. Amo este mod. Amo este mod. De verdad que sí. Porque puedo poner de día cuando me salga del forro. Ok. Vamos a poner este huevo de dinosaurio. A ver cuál es. Me imagino que. Bueno, no lo voy a meter ni con dientito ni con Blue. Porque es capaz de que me lo coman. Blue que es la más chiquita. Y creo que es hembra. Por eso le digo que es la más chiquita. Y dientito obviamente que es el grande ese desgraciado. Que me quiere poner cabel que me meto para casa. No me mire así de lado. No me mire así de lado. Vamos a soltar este huevo por aquí. A ver. A ver qué. A ver qué es. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Dios. Vamos a ser padres de un nuevo dinosaurio. Ahora lo que voy a hacer es ir a guardar esto por aquí. Guardarlo en el cajón dentro de la casa. No de laboratorio sino de la casa. Entonces vamos a ir a coger del mod unas cuantas vallas. Para subir la valla de Blue y de dientito. Para que no se salgan. Vamos a poner esto por aquí. Hoy está harto de cubos vacíos. Tengo seis ya. Dos botellas. Los botes. Todo esto lo metemos por aquí. A ver. Y a ver si ese palo también. Ese retoño sale. Quisiera que saliera. Para así tener árboles. Y cultivar árboles aquí. Para que se nos vea esto bien brutal. Bien bonito. No sé si está creciendo. No sé si va a crecer. Sigue de la misma manera. Y el golem lo está vigilando. A ver, a ver, a ver. Habrá nacido. Todavía no ha nacido. Ninguno de estos dos. Ni aquel de la esquina ha nacido. Ni este. Eso quiere decir que aquel de la esquina. Lo voy a coger. Y ese tiene que ser en agua. Así que vamos a preparar la piscina. Vamos a preparar la piscina. Para tener nuestros pokémones acuáticos. La voy a preparar en cristal estilo pecera. Para que podamos ver nuestros pokémones. Mira, a mí. Dinosarios acuáticos. Dije pokémones, ¿verdad que sí? Perfecto. Estoy pensando en Pixelmon. Vamos a hacer la piscina por aquí. ¿Qué pasó científico Broky? Ahí está. De Irving. ¿Qué pasa, Broco? Aquí estamos. Ya tú tú. Preparando y enseñando un par de cositas que ya he hecho durante la noche de ayer. Y lo que voy de directo de hoy. ¡Oh! ¡Míralo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué puta! ¡Mira, dientito! ¡Dientito! Date quieto, muchachos. Que me tienes loco ya. Con ese... Ahí tienes el loco, dientito. ¡Mira qué chulo! Tenemos un pulizosaurio, creo que es eso. No sé ni el nombre, pero se ve bruta. Un feosaurio. Ese mismo. Tú bien lo sabes. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabemos. El feosaurio. El feosaurio. ¿Qué es, puti? Le voy a poner... Le voy a poner pullita. Por todas las pullas que tiene encima. Se va a llamar pullita. Así que tengo que hacerle los nombres. Y me gustaría que me dijeran un nombre. Para el tricelato. Me gustaría que me dijeran un nombre para el tricelato. Así que la gente que está conectada, por favor. Mánden sus comentarios. Díganos que... Déjame ver los comentarios, ¿verdad? Obviamente que no estoy viendo ni los comentarios. Ciérrate tú. Por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Por favor, manden comentarios con el nombre que le quisiera que le pusiéramos. A nuestro... Tontus. Tontus. Gameplay. Y ra-gameplay. Ok, me gusta tu nombre también. Tontus. Así se va a llamar entonces. Tontus. Déjame entonces ir a hacerlo rapidito por aquí. Vamos a coger las chapas y ponerle el nombre de Tontus. A nuestro... ¡Oh! ¡Blue! Brinca para allá, Blue. ¿Qué tú haces ahí con lo que no es como en carne? ¡Arranca, Blue! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Blue! ¡Dios! ¡Blue! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta, Blue! ¿Pero qué hace? Tontus o Maximus. Me gusta Tontus. Tontus me gusta. ¡Blue! ¡Pero ven para acá, Blue! ¿Qué tú haces afuera? ¡Ven acá! ¡Blue! ¡Dientito! ¡No me estés mordiendo, Dientito! ¡Pero qué ha pasado con estos dos desgraciados! ¡Dientito mordiéndome! ¡Mira! ¡No brinqué! ¡Qué hijo de puta, hermano! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Blue! ¡Ven! ¡Ven desde para adentro! Estos dos son los problemáticos del canal. Son los dos problemáticos. ¡No! ¡Blue! ¡Ven! ¡Ven, Blue! ¡Ven! ¡Dientito! ¡Quédate adentro! ¡No salgas! ¡Qué hijo de puta, hermano! ¡Tan cabrones! ¡Me tienen desesperado ya! ¡Ábrela ahí detrás! ¡Ahí detrás! ¡Ábrela ahí! ¡Se va a estar por ahí mismo! ¿Por dónde? ¡Ahí mismo dónde está! ¡Que no! ¡Que no! ¡Y ese puta! ¡Brinca! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Brinca! ¡Blue! ¡Le habla a los dinosaurios como si fueran perros! ¡Dale! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Dientito! ¡Métete! ¡Vamos, dientito! ¡Dale! ¡Dientito! ¡Dientito! ¡Dios! ¡Ahora Dientito está volando! ¡Le dieron alas! ¡Pero qué pasa, Dientito! ¡Y me enseña! ¡Está haciendo twerking ahora, Dientito! ¡Hijo de puta! ¡Los dos se salieron! ¡Cabrones! ¡Pero qué les pasa, Dientito! ¡Pero qué les pasa a ustedes dos! ¡En serio! ¡Me han dañado el directo! ¡Me han dañado el directo, Dios! ¡Pero qué les pasa a ustedes dos! ¡Vengan pa' acá, hijos de puta! ¡Ven! 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 ¡Ven, Blue! ¡Dios mío, señor! ¡Ay, señor! ¡Qué perea! ¡Para que no se salgan estos dos desgraciados! ¡Pero Blue! ¡No quede la vuelta por fuera! ¡Que entre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Mira la cabrona está andando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, Blue! ¡Ábrela ahí, ábrela ahí, ábrela ahí! ¡Ey! ¡Ven, Blue! ¡Ven, ven acá! ¡Blue! ¡Qué puta mierda! ¡Ábrela ahí mismo! ¡Espérate! ¡Que estoy buscando un podio fucking pico! ¡Ábrele, ábrele! ¡Te cago en nada! ¡Ven acá! ¡Tírale una poca de bola! ¡Ven! ¡Ven, Blue! ¡Ven! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ven acá! ¡No! ¡Que no! ¡Es que te vayas a dar la vuelta! ¡Ven acá! ¡No brinques! ¡No! ¡Qué clase de cabrones! ¡Me están trolleando los dos! ¡Tú, Blue! ¡Te voy a hacer el mira-sanguis! ¡No te acuerdes a dormir! ¡Ven! ¡Hija de puta! ¡Es que es una cabrona! ¡Mira, te voy a dejar suelto! ¡Bueno va a perder el tiempo contigo! ¡Y tú, dientito! ¡Me tienes enojado! ¡Qué clase de cabrón! ¡Ven! 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 ¡Estos aquí son tranquilitos! ¡Mira qué tranquilos son estos dinosaurios de acá! ¡Ahí está, tontos! ¡Y el otro le voy a poner Maximus! ¡Tontos y Maximus! ¡Ven! Dice por ahí porque cuando actualizo el Java no me deja jugar Minecraft No sé... Se supone que ahí te deja jugar Exacto Cuando actualizas el Java se supone que te deja jugar Minecraft Verifica Verifica Que no tenga dos Java corriendo a la vez Exacto Exactamente Puede ser eso Que tenga dos Java abiertas a la misma vez Corriendo a la misma vez ¿Dónde están las? Chapas Méralas aquí Las malditas chapas Vamos a ver Vamos a poner por aquí Tenemos ¡Tontos! ¿Verdad? ¡Opa! Espera, espera, espera Dice por aquí Dice por aquí Déjame ¿What is it? Dice por ahí en los comentarios Dice ¿Por qué cuando actualizo el Java no me deja jugar Minecraft? Bueno Es lo que dijo Omirich Que puede ser que tengas dos Java abiertos Verificate eso El red del Del Freak Dice Tuglife Blue Y Dientitos Marihuana Stream ¡Ja, ja, ja! ¿Estás una madre perfecta? No te de... No ¿No qué? No te deja por rata Eres una rata No te dejas por niño rata ¿Qué clase de... No empiecen con la pelea De los niños rata Y los de... Bueno, vamos a escribir ya el nombre Creo que era Tontos ¿Verdad? Sí Tontos y Maximus Ok Entonces vamos aquí Tontos 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 Tenemos esa ya Y entonces la próxima era Maximus Maximus Así que... Maximus Maximus Ok Tenemos las dos Tontos y Maximus ¿Qué? Gracias mi amor Por aquí Por aquí Váyanse a la mierda Los niños rata Lady del Freaky ¿Cómo te quieres salir tú Tontos? Tontos ¿Y dónde está Maximus? Maximus Ven acá Maximus Maximus Ahí está Maximus Mira Blue Pero bueno Mira cómo te metes con ellos aquí Ven Blue Hijo de puta No me sigas Blue Ven Ven Que me dices que no Que no vas a venir Ven acá Blue Deja 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 No me engordes Quédale la Master Ball Dios mío Ahora también se salió Tontos Dios mío Pero ¿Qué es lo que está pasando Con estos dinosaurios? Dios Entonces Y bien Tito Que tú hacia afuera No brinques Hijo de puta No me sigas Tientito Pero deja de morderme ¿Qué pasa? Háblame Háblame Se parece a Nova Te debo de cambiar el nombre Nova Háblame 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué te hizo Blue? ¿Qué fue lo que te hizo Blue? ¿No te dejó comer? ¿No fue que no te dejó comer? El video está un poquito Con delay Esto se va a descontrolar Voy a coger la zona Voy a coger la zona Las cuerdas Las cuerdas Las cuerdas Voy a poner el dedillo Y voy a buscar las cuerdas Por aquí donde están Míralas aquí Te voy a amarrar Están peores que mis animales Ven acá Hijo de puta Dientito No me deja No Mira le di Le di No, no No te quiero dar No te quiero dar Y no me deja cogerlo Con la cuerda A ver No me deja cogerlo Con la cuerda Ven acá No lo puedo amarrar Hijo de puta Pero ahora me sigue Ahora tengo un perro Mira, mira, mira Mira, mira Hijo de puta No me sigue el cabrón Es de pa'l carajo Tientito Vete pa' tu casa Dios Que problema Bueno Vamos a ver Que teníamos allí Verdad Hay un huevo Que tengo que Que quiero poner Tengo que hacer Voy a dejar A los dinosaurios Ya tranquilos Con un chuleto Te sigue Tú estás seguro Vamos a probar Entonces A ver Vamos a probar Si con un chuletón Me sigue Si con un chuletón Me sigue Tengo 64 chuletones Aquí Bien puestos Venga pa'ca Venga 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 Vamos a ver Métase pa' su casa Brinca Ven 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 acá Cariño Ven Dientito Si Mira Mira Ya me hace caso Lo tengo también Ya lo también Hijo de puta Dientito Dientito Ven acá Dientito Te puedo montar Y eso Fuera Era Siéntate Siéntate Oh Que de puta Tengo algo pa' ti No vete al carajo Blue se comió Se comió A tonto Y a Maximus Pero Blue ¿Qué tú has hecho? Blue Ven acá Ven Dice que no Que no fue Ven Ya te también A ti también Ven acá Ven acá Sígame Ven Hijo de puta Voy a tener que cambiar Todo esto ahora Y chorro de cabrones Es que me dijo El chuletón Muchas gracias Por decirme Eso El chuletón crudo Porque ahora Los puedo tamear Los tameo Con el chuletón Me sigue ¿Verdad? Sí Con el chuletón Me sigue Mira aquí Buena Buena De Irving Uno Está chévere Gracias Blue merece La pena De muerte La pena De muerte Sí Por matarme A tonto Y a Maximus ¿Qué hijo de puta? Ven Brinca Brinca Dientito Dientito Espérate Espérate Te voy a abrir Aquí Dientito Esto va a ser Un problema Dios Ven acá Dientito Dientito Ey Mira el cabrón Ven Dientito Ven Ahora sí Ven Ven acá Ven acá Ven acá Tranquilo Te doy algo de comer Te doy de comer ¿Quieres? ¿Quieres comer? ¿Verdad que sí? Siéntate Hijo de puta Y ahora Blue Ven Blue A ti A ti Te debemos de castigar Por portarte Tan mal Como te has portado Ven 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 Te has portado Malísimo Blue Si Tengo que hacer También Tengo que hacer Eso por ahí Voy a ponerlo Por ahí Voy a poner Como una Una especie De Lo voy a hacer De lápida Para que descansen En paz Tontos y Máximos Que descansen En paz Tontos y Máximos Gracias por ayudarme Si tienes más consejos Que me puedan dar Sobre este mod Si tienes más consejos Dejenlo por comentarios No sé cómo iban Comentarios Y dejarme los comentarios Que puedan ayudarme Para esta serie Hijo de puta Pero por qué Tú te sales Cabrón Correcto Esta serie Que se llama Pixelmon Los dinosaurios Mire cabrón Me hubiera tirado La master ball No se hubiera comido Los dinosaurios No se hubiera comido Los dinosaurios Ven Eso me pasa Por cabrón Te lo dije Te lo dije Que hicieras Una finca De tiburones Blue Ven Blue Que venga Te dije Ven Ven Blue Vamos Vamos Para la casa Ven 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 Ya No Es que tú eres lista Eres una lista Ni que tuvieras cerebro De gracia Siéntate ahí Y no sabes más nada De gracia Que me tienes loco Die Puta La cabrona Me cogió pendejo Me troleó Dile Blue Me cago en tu puta madre Ven ya Si Si Voy a terminar Diciéndole eso Ay Dios Ven tú ahora Tú pajarrasco Que no sé Ni cómo ponerte A ti Ven Ey Ven tú Ven Vas a venir No vas a venir Ven Eso es Sígueme 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 Muy bien Perfecto Siéntate Qué trabajo difícil Este de ser Criador de dinosaurio Dios Trabajo muy difícil Después con Blue En el medio Y dientito Por otro lado Pongo las vallas Estas Y se supone Que ya no se me van a salir Van a seguir brincando Estoy Hijo de la gran Bien Tengo que hacer Tengo que hacer Dos lápidas J.M. Broky Te ve En encantador De dinosaurio Gracias Gracias Soy el Soy el Entrenador Pokémon Más brutal Del mundo Soy el mejor Entrenador De Pokémon Ok Teníamos por aquí A ver No teníamos No Titanis es carnívoro Obvio Obvio Ah Lo tengo metido En los herbívoros Gracias por el comentario Rey del Friki Gracias por el comentario Es que Con el apoyo de ustedes Ustedes ahí diciéndome Qué es lo que tengo que hacer Yo creo que voy a estar mejor Pero no lo quiero meter Junto con Blue Porque Blue Es una celosa Y después si voy a acariciar Entonces A este A pajarraco Que así le voy a poner De nombre Pajarraco Pajarraco Se parece a la Dígame un nombre Para ese Para ti Para como se llame ese Dígame un nombre Déjenlo por comentarios A ese Pikachu Le voy a poner Pikachu Porque esta es la serie De Pixelmon Cabrón Va a seguir jodiendo No tiene más nada Que hacer ¿Verdad? Dale un real cande A ver si le gusta el dulce Le voy a dar un Rescandy Para que suba De nivel Gilipollers Ok Gilipollers Le voy a poner Gilipollers Le voy a poner Gilipollers El verga larga El verga larga El verga Esa está buena El verga larga Hace unas hablas De los castigadores Y mete a Blue Coño Tampoco es que voy a Voy a hacerle daño A mi Blue Porque Es que Bendito Ella es buena Mira que linda Se ve ahí La cabrona Hija de puta Bueno Gilipollers O Hincham Pelotas Hinchapelotas Hinchapelotas Gilipollers O Hinchapelotas Me gustó También ¿Cuál fue? ¿Cuál fue El que dijeron Por ahí Espérate El verga larga Le voy a poner El verga larga Creo que le voy a poner Ese Ese me gustó Ese me gustó Una maripili Maripili Que cabrón Viola a Blue Que cabrón Están cabrones Ustedes Están cabrones Verdad que sí A ver El verga larga El Verga Lar Uy Larga El verga larga El verga larga No pero No es así Que va No es así El ver Como si fuera el nombre El ver Exacto Y Galarga Si lo decimos corrido Es el verga larga Ahí está Se sentido Se sentido Se sentido Chapas con el nombre De el verga larga Que voy a Voy a hacer una puta granja De El verga larga Ven El ver Vamos El ver El ver Ven acá Ven acá Ahí está el verga larga Oh Quédate ahí Siéntate Hijo mío Siéntate Y no te muevas El verga Quédate ahí Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la piscina Ya que los tengo controlados Estos desgracios Vamos a hacer la piscina Porque tengo un huevo más Ahí Que no sé de qué es A ver A ver Es de Hortacanthus Hortacanthus X Y Tiene un 50 de calidad No sé si se me va a dar O no Pero Voy a hacer la piscina Porque creo que este Este Sería Puede ser un Un dinosaurio acuático Y entonces Hay que probar Hay que probar A ver Así que Área para la piscina El maldito retoño Este no sube No saben por qué No se sabe No Ustedes que saben más que yo De Minecraft En el área Cuando estamos jugando En mundo plano No van a salir árboles Obvio Así que no voy a poder sembrar No voy a poder sembrar Creo Déjenme saber Si se puede o no se puede Así que Por aquí Aunque yo pueda hacer uno Puedo seguir poniendo Palos y palos y palos Y hacer uno Hacer uno Creo que la voy a hacer Por aquí la piscina A ver Usa polvo de huesos Oh, ok, 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 ok Vamos a intentar eso también Vamos a poner el retoño Entonces Voy a buscar Polvo de huesos Que está Por aquí Búscate aquí Aunque tiene un par de huesos Encima Hijo de puta Vamos Crece Crece Hijo de puta Crece Le di 64 Le he dado 64 Le he dado 64 Ay Dios Le he dado 64 Y no ha crecido El desgraciado A ver si crece Ya Vamos a hacer la piscina Vamos a hacer la piscina Así que lo vamos a poner En creativo Por un momento Vamos a coger cristal Vamos a sacar esta carne La cogeré después El pico tampoco Lo necesito por ahora Cogemos cristal Y vamos a coger Agua Importante Vamos entonces A irnos al área Más o menos Por aquí Vamos a hacer la La piscina O la pecera Como Se debería llamar La pecera Vamos a poner primero La primera base Así que nos vamos volando Para poner la primera base A ver La quiero hacer Bastante grandecita Que Cuando haga los rieles Que voy a hacer Para hacer como una especie De De Dios De machina De riel Para poder poner un tren Así que cuando nos montemos En el riel La podamos ver desde lejos Bien chévere Bien bonita Así que A ver A ver A ver A ver Vamos Ups Ya me fue ese por ahí ¿Cuánto de largo? Más o menos así Un poco más ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes opinan? Vamos un poquito más Por aquí A ver Grandecita Como mi polla Hijo de puta Clase de cabrón Pongo cuatro juntos Cuatro árboles juntos Y después pongo Polvo de hueso Para que crezca Ok Después que terminemos Uy Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta O mi race Le acaba de caer El Skype Así que ya mismo Me imagino Que volverá a llamar A ver Por aquí más o menos Creo que unos más Por aquí Por aquí Vamos a ver Ahora montamos esto Lo vamos a llenar Super de agua Bien brutal Bien chulo Bien chévere Que quede bien 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 brutal A ver Nos faltaron Bueno pues Se le quita Entonces Ahora nos toca Subir De altura Subir de altura Y ponerle Este piso completo Eh Hmm Va a tomar tiempo Va a tomar tiempo A ver si le pongo Unos cinco de alto Creo Cinco de alto Está bien A ver Cinco de alto Yo creo que está bien A ver Vamos a bajar un poco A mirar Si yo creo que cinco de alto Está bien que ustedes crean Cinco de alto Cinco de alto Vocabulario de Brosky TV Hijo de puta Mierda Polla Ja 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 Puta madre Esa es otra Para que la apunten Palabras claves De Brosky TV Hijo de puta Exactamente 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 Yo creo que cinco de alto ¿Qué ustedes creen chicos? El cinco de alto Está bien ¿Qué opinan? J.B. Brosky El científico Encantador de dinosaurios E ingeniero de piscina La polla que te comes tú Al revés Con Toy Torben No sé qué es eso Pero realmente Sorry Y puta madre Cabrón Puta madre Cabrón Si Son mis palabras Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Disculpen por eso Disculpen el diálogo Que les llevo Con tantas palabras malas Quiero dejar Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero ser una persona Diferente Dejar de hablar malo Llevar un mensaje Positivo Positivo Que tu madre Es puta Lo sé Me la diré anoche Ay Ay Tranquilo Mi hermano Yo a la madre mía Le puse un full cover Así que Tranquilo Que la disfrute Eso es Eso es Venga Yo creo que cinco De alto Está bien Yo creo que cinco Sí Está Está bien Así que A ver Cerramos por aquí Aquí a ver qué sale y a ver si conseguimos también se ponen los comentarios que pasó que pasó de vaso a mover hoy yo lo tengo en altavoz y lo tengo que que no se vea me de los comentarios que se me cerró las páginas dice hoy yo lo tengo en altavoz y lo tengo que tapar él es bastante cada cinco segundos ya me voy carnal bueno amigos tranquilo tranquilo muchas gracias por pasarte por el directo muchas gracias de verdad que sí no sé si mañana voy a estar haciendo directo también el parque jurásico ya mañana estaremos viendo otra cosita no sé pero ya ahorita el par de de eso de las o ok i'm sorry lo siento perdone perdone señora perdone señora saludos de parte de broski saludos de parte de broski no es mi intención quiero dejar de hablar malo lo voy a intentar hacer un directo sin hablar mal a ver a ver a ver a ver a lo que estaba diciendo ya en par de creo que en una hora en una hora vamos a estar haciendo un directo homie rich y este servidor en nuestro canal de youtube los broco gamers de el juego de division así que la gente que se quiera pasar por ahí que nos quiera ver jugando division en nuestro canal así que entregan a la página de youtube busquen broco gamers suscríbanse y vean el directo que vamos a estar subiendo en par de minutos en media hora más o menos máxima media hora máxima no me voy a repetir me quiere trolear me quiere trolear el rey del friki no le voy a poner tu nombre a mi dinosaurio el rey del friki me quiere trolear me quiere trolear muma que pasa broco que bueno que estas por ahí Edgar Joel un saludo también muma hace tiempito que no te ve no te leía no te veía no te leía muchacho hace un par de directos que no hablábamos que como esta la cosa muma todo bien espero que si y me trate de poner en contacto contigo muma también pero no conseguí mucho no no había hecho mucho stream por aquí por twitch estaba bregando con los mods buscando mods y eso para minecraft porque sabes que sabes que estuve haciendo las series anteriores la de pixel mod como mi red la estamos bregando pero la tenemos un poquito parada para darle un rececito muy pequeño y pues empecé con esto de del parque jurásico es básicamente era para probar el mod y pues me ha gustado lo que hasta el momento y el apoyo que está teniendo y creo y creo que voy a seguir con con esto ya tenemos la piscina ready eso ahora vamos a meterle agua vamos a meterle agua si 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 tranquilo 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 te lo prometí te lo prometí lo prometí de deuda vamos a llenarla de agua quiero quiero pero vamos a ver a ver como lo pueda hacer sin que esto a ver esto se me va a formar el lío de la vaca porque la cuestión es que no va a quedar pareja o todo bueno ah bueno viene toda la esquina y ah ahí está ahí está tenemos eso a ver 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 quiero que se llena de agua en el centro de una torre y con agua, yo he hecho un poco de suscripción si, si, lo no te 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 lo no no le he hecho streaming por un tiempito, asi que, si fue alto, me volví el agua se llenaron o no se llenaron esto se llenaron o no se llenaron, espero que se llenaron, espero que se llenaron, para que quede, se vea bien brutal va a ser un problema quiere llenarse voy a abrir la pluma a ver pongo una plataforma en donde la pongo? en donde la pongo? en donde pongo la plataforma? en una plataforma, y despues enchu la pico, verdad? ya se lo que voy a hacer, ya se lo que voy a hacer lo que voy a hacer, tranquilo tranquilo, tranquilo vamos a ver por la transporte a ver, aquí yo me estoy por aquí ahí me quedo muy alta me quedo muy alta el agua ahí, Dios me quedo muy alta con un cubo vacío lo puedo quitar un cubo vacío, ¿puedo quitar el agua? creo que sí, a ver seguí con un cubo, seguí hay que se estabilice, eso es, eso es, eso es hay que se estabilice, tranquila tranquila, 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 tranquila ok, ahora vamos a poner otro por aquí, para llenar esto de agua, vamos a poner otro por aquí luego me ganan un puento de Minecraft Premium, pero eres chafa y se bloqueó, porque me compré una mejor manera, dices aquí, ¿puedo? ¡Pumas! y si yo he hecho pocos streaming, eh, luego me ganan una cuenta de Minecraft Premium, pero era chapa y se bloqueó, dices aquí, compré una mejora de manera normal, ¡perfecto! Perfecto, perfecto ¿Cuando quieres jugar? Vamos a jugar algo, vamos a jugar algo junto a Mac Me gustaría jugar contigo Voy a hacer streaming junto Sí, sí Ya tenemos un PDP o algo Skyblock A ver, ahí se unimos. No, tú me avisas, tú me avisas cuándo, cuándo jugamos. ¿Cuándo podemos jugar y eso? Tenemos una partida junto. Bueno, mantenemos el contacto, ¿ok? Por los mensajes por aquí, por Twitch y esto. Para jugarnos una partida junto y eso. ¿Ya estamos llegando? Ya estamos llegando. Ya poquito a poco, poquito a poco. Mira cómo vamos. Vamos bastante bien. ¡Toma! Ya la vamos a tener completamente llena. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga ahí, eso. Ahora. Rompemos, rompemos. Rompemos. Rompemos, pero... Pero pero, 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 pero... Pero, 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 pero... Rompé. Para ello, este también. y entonces por aquí le metemos a guía vamos a jugar con mochi si te interesa yo estoy por abrirnos entre un servicio privado para nosotros para poder así venga, venga, venga venga, sube, sube, sube ahí está ahí está va a hacer el senado del agua, lo odio un momentito por aquí yo complazco a mi gente, yo complazco a mi gente bloques musicales, criaturas, ambiente, entorno ahora un poco ambiente, entorno hecho yo complazco a mi gente yo complazco a mi gente eso es, vamos a tapar esto por aquí ok yo quiero ese yo quiero ese dinosaurio ese de agua la verdad que sí porque si no un poco de agua que se empareje, eso ve no te paje mucho tampoco muy bien lo podemos hacer de día eso ve y entonces vamos ok, gracias busco un notepad como de aventura o de máquinas capas lo podemos hacer lo podemos hacer hablamos 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 de eso tranquilamente ya pronto ya pronto si yo termine este directo termine el próximo lo voy a hacer también podemos poner a brear con eso voy a hacer una por aquí por el medio pero la verdad que sí debería hacer una por aquí por el medio hasta allá para que se empiezo de llenar y seamos en otro y vamos a hacerlo si, si, viste viste como yo aprendo rápido mi lección yo aprendo rápido mi lección ¡Joava! Ay, 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 ay vamos, vamos ¡ governors, vamos! UMF201 Hola, hola UMF201 ¿cómo estás? ¿cómo estás? venga, venga Casi, 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 lo atendemos. Vamos, vamos a meter ahí. Vamos a meter ahí. Vamos a meter ahí. Hay que cortar esto. Hay que cortar eso. Hay que cortar esto. Vamos a este. Perfecto. Y ahora vamos para allá. Muy bien, y entonces, por aquí, vean. Edgar Joel dice hola por ahí a UMF. Muy bien, entonces, por ahí no somos humanos ahí. Me sueltaría hacer una por aquí y ya que lo teníamos en la piscina bastante bien. Y vamos a ver. Voy a meter eso también, que está ahí abajo. ¡Sí, lo logramos! Ahora, cortamos esto, 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 cort sí aunque a dónde me falta agua falta agua hubiese puesto dinamita en el suelo para hacer un lago después ponía a los dinosaurios para que quede bonito la madre la piedra madre y voy a caer hacia el fondo qué pasa si no hemos podido llamar como no no y me quedé bien quiero que deje de hacer eso quiero que deje de hacer eso como le hago díganme como le hago como le hago para que deje de hacer eso para que deje de sonar y que se quede quieto para que deje quieto el agua no 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 Tengo agua aquí, ahora aquí, y se me pone que ya, ¿verdad?, entonces ahora vamos bajando. ¡Woo! Ok, pues vamos a ver, vamos a ver si es de agua o no es de agua, eso lo vamos a saber ahora mismo, ahora mismo, nos ponemos en el mundo survival y se acabó de volar, ya voy a ver, tíos de puta, pero qué clase de pendejo, perdón, 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 perdón por las palabrotas, OMFG, perdón por las palabrotas, lo puse o no lo puse, vamos a ver qué pasa, si sale o no sale. Tormenta Ninja, Tormenta Ninja, un saludo para allá Tormenta Ninja, ¿de dónde eres Tormenta Ninja? Las palabrotas, sí, las palabrotas. Se necesita reggaeton, dale, se necesita reggaeton, dale. La puedo poner, la puedo poner, la puedo poner, es más, voy a cambiar la musiquita un momentito por aquí, tengo algo, algo chévere para ustedes, lo que les guste, lo que les guste el de usted. A ver dónde están. Esta es esa. Tormenta Ninja, un saludo allá Argentina, un saludo grande a los argentinos, a la gente de España, a la gente de México, que tengo un par de amigos en España, un par de seguidores en México. ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldita! Espérate, 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 salió. ¡Salió, salió, salió! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí nadando! ¡Míralo ahí nadando! ¡Míralo ahí nadando! Me tengo que poner esto Espérate, me tengo que poner esto Creativo, creativo Vamos a volar Dios Míralo ahí, donde míralo ahí Hola lindo ¿Qué pasa? Te tengo que tamear ¿Qué tú comes? ¿Qué tú comes? ¿Qué tú comes? Dios mío, ¿qué tú comes? No puede ser carnívoro Vegetar, planta, algo Voy a poner una Piedra luminosa Voy a poner por aquí, en las esquinas Voy a poner piedra luminosa Vamos por aquí Y voy a poner Exacto, piedra luminosa Voy a poner piedra luminosa ¡Mira qué lindo! Sí, no, te metas para allá, desgraciado No, ¿pero qué has hecho? Dios, 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 Dios Pero ¿qué has hecho, hijo mío? Piedra luminosa Piedra luminosa Por aquí Ahí está, ya, ya salió Vamos a poner unas cuantas Y vamos a hacer Toda la orilla La corriente del agua La corriente del agua está muy fuerte Pero no sé cómo quitar la corriente del agua Para que pueda estar tranquilo Es como una especie de cocodrilo Al Minecraft Ya esto de la Redstone Digo, de la Redstone Lo haré Para que se pueda ver La de esto Lo que quiero solucionar Es cómo puedo quitarle Esa corriente del agua Que me tiene grado De verdad ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo podría hacer eso? La verdad Si le pongo una por aquí La corriente del agua está muy fuerte 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 vamos a ver paring Pero puede ser que aquí No verdad, si lo meto por aquí no Ok, 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 tranquilo, tranquilo, que todos lo reservemos ya Sure. Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!